Desde su lanzamiento en el año 2014, la Misión Nevado brinda atención integral a animales domésticos y mascotas, en el marco del modelo bolivariano y humanista de un ecosocialismo que avanza en mejoras de la sustentabilidad ambiental no capitalista. Hasta septiembre de 2022 se han realizado 52.157 jornadas de atención, beneficiando a 4.642.937 familias que tienen animales y mascotas. Asimismo han sido atendidos 6.465.476 pacientes con la aplicación de 1.764.836 vacunas, 3.926.246 cirugías, curas, hematologías, ecos y rayos X y la atención de 87.590 casos de emergencias. Es así como la Misión Nevado contribuye con el bienestar, atención y protección de la fauna, promoviendo el desarrollo de una conciencia crítica social sobre el deber de todos los ciudadanos de reconocer y hacer cumplir los derechos de los animales y de la madre tierra.